... Ingresamos en el tercer bloque de Sobre Ruedas y volvemos a la prueba de manejo de la Photon Tumla. Te mostramos todo lo referente a diseño de esta nueva 4x4 de procedencia china. Ahora vamos a mostrarte el interior y todo el confort que trae esta camioneta. Comenzamos a descubrir el interior y hablemos de la segunda plaza. ¿Qué encontramos en el panel de la puerta? Bueno, tenemos diferentes materiales que incluye el fabricante desde cuero a plástico y también este similnogal. También un detalle en similcromado. Apertura la puerta en ese mismo material, levanta cristales acá en esta posición. Un parlante del equipo de sonido realmente grande, portaobjeto dividido con una cavidad para poder llevar una botella. En el interior el fabricante eligió tapizado de cuero con una diferencia en el centro con porosidad. Para las dos personas que puedan viajar, acá van a poder viajar tres personas, pero para dos personas en el caso que viajen tienen apoyacabezas regulables en altura y cinturones inerciales para las dos plazas. Descubrimos la puerta de ya la primera fila. Tenemos los mismos materiales que vimos atrás. Le agrega por supuesto los cuatro selectores para subir o bajar eléctricamente los vidrios. Traba de puerta. Por debajo un portaobjeto un poco más grande, pero también con la cavidad para poder llevar una botella. Parlante del equipo de sonido. Hacemos un parate y volvemos con el especial para todos los serristas. Llega un ídolo indiscutible del equipo de barrio obrero, el ruso Ublecich. ¿Lo decís? ¿Te podemos decir ruso? Sí. ¿De dónde viene el sobrenombre? Empecemos por ahí. Mi viejo le decía en ruso que nunca supo él tampoco por qué, ni me lo dijo o no sabía tampoco. ¿Y heredaste? Y heredé, heredamos, yo tengo dos hermanos y heredamos los tres, pero más que nada, como los apodos son generalmente en el fútbol, el que quedó fui yo. ¿De tus hermanos el único futbolista profesional vos? Sí, sí. Mi hermano, el más grande, jugaba muy bien, pero no le gustaba lo que era el, lo que se llama el sacrificio de ir a entrenar. Ajá. Que cuando sos chico es... Es complejado. Es bastante, sí. ¿Te gusta hacer? Ahí ya había terminado el secundario y me había metido en la facultad. ¿Qué estudiaba? Me anoté para estudiar kinesiología. ¿Kinesiología? Sí. Sí. Me gustaba, fue una cuestión de que era algo ligado a él. O sea, como gustaron, me gustaba medicina, pero tampoco me daba tanto para decir. Y también era bastante, muy sacrificado. Y llegó un momento que allá en Argentina vos tenés que eran los últimos seis meses para terminar de ser amateur, para pasar a ser profesional. Y yo agarré y me puse a charlar con mis viejos y les dije, mirá, hagamos una cosa. Déjenme, banquenme seis meses más porque a nivel económico los padres tienen que bancar mucho. Y era un momento complicado en Argentina. Mis viejos no estaban mal, pero tampoco estaban muy bien. Y yo tenía un gasto importante a nivel semanal por viajes, comidas afuera. Y le dije, banquenme seis veces más. Si no se me da la posibilidad de firmar el contrato en Vélez, me pongo a estudiar a full y me busco un laburo. ¿Cuál fue el primer auto que te pudiste comprar gracias al fútbol? Me compré un Clio modelo 97. ¿Por qué? ¿Te gustaba o era lo que llegaba? No, era lo que llegaba. Mi viejo me dijo, me están ofreciendo un Clio 97 y yo le dije, sí, pa, vamos, llegamos. En ese momento eran 7 mil pesos argentinos, que eran 2 mil 500 dólares. Y yo, sí, no me importa, vamos. Yo vivía en Palermo y tenía que pasar por la cancha de Vélez y había una esquina donde se paraban los chicos, que yo me paraba así antes del auto para que me lleven hasta Castelar, que son 30 kilómetros. A 10. Exacto, nos llevaban los compañeros. Y en el Clio yo llegué a meter seis compañeros. ¿Seis en el Clio? Seis compañeros, porque eran... Aclaramos que el Clio es mucho más chico que este auto donde estamos viajando. Y sí, porque era un día medio tarde y había cinco compañeros ahí que no tenían con quién y no los podía dejar a pata, porque si no, no nos llegaban a entrenar. Y bueno, cuestión, no sé si por eso o qué, íbamos en la autopista, yo iba por el carril rápido, yendo 120 kilómetros por hora, 130, y empiezo a sentir un clic, 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 clic. Íbamos con la música un poquito medio baja. Y me empecé a asustar y yo veía que el auto yo aceleraba y no aceleraba más. Y bueno, no le dije nada a los chicos porque no se den cuenta. Empecé a tirarme para una autopista, me empecé a tirar para la derecha, me tiro casi a la banquina, íbamos menos de 20 kilómetros por hora, tiré freno de mano y frené. Y ahí les dije, empezó a salir humo atrás, todo. Abrí el capó, pero por abrirlo, porque la gente cuando para abre el capó. Ah, ¿qué pasa? Estaba todo naranja y lo fundí. ¿Fundiste el Clio? Fundí el Clio. Del equipo de Cerro Hoy, ¿quién es el más tecnológico? Julio Dos Santos es tecnológico. Yo me considero bastante. Otro, otro. Esa persona, el informante me dijo que vos eras tecnológico. Muy tecnológico me considero. Vamos bien entonces. El músico, el músico frustrado, ¿hay alguno o no? El pájaro, el pájaro es un desastre. ¿Sí? ¿Cantante o guitarrista o qué? Que no sé, pero pone toda esa música que escucha en la cachaca y... ¿Eres el DJ en el actuario? Sí, él y Johnny que pone los guachiturros. ¿Sí? Sí. ¿Eso son los dos? Ensucian, ensucian todo con esa música. No se puede ni hablar, no se puede hacer nada. Volvemos con la prueba de manejo y seguimos mostrándote más del interior y del confort de esta Tun Lab de Photon. Bueno, ya estamos sentados en la Tun Lab. Bueno, primero que tenemos que aclarar, esto es algo importante, una amineta alta. Este manillar para poder subir al vehículo es de suma utilidad. A la izquierda tenemos salida del aire acondicionado, enmarcada todo en un símil cromado. Regulación manual. Detalles en símil nogal. En el tablero vamos a poner en marcha para que vean toda la artillería que despliega el vehículo. Tenemos cuantas revoluciones a la izquierda, velocímetro a la derecha y en el centro una pequeña computadora de a bordo con datos de interés. Un volante de tamaño mediano que tiene nuevamente detalles en símil cromado en el interior. Un iVac del paquete de seguridad, tenemos uno más a la derecha para el acompañante, logo en el centro de Photon. A la izquierda tenemos todo lo referente a luces, a la derecha lo referente a limpia para brisa del vehículo. Vamos hacia el centro. Este es el centro que encontramos. Por debajo de este techito que le incluye el fabricante en el torpedo, tenemos la hora. Dos salidas del aire acondicionado, en el centro baliza correspondiente. Todo esto del centro va a ir enmarcado nuevamente en baguetas de símil cromado. Equipo de sonido con auxiliar MP3. Por debajo tenemos luces, tenemos en este caso neblileros. Acá tenemos para desempañar la luneta trasera. Y acá es donde podemos elegir en la posición de tracción que queramos tener la camioneta, 4x2 o 4x4. Pulsamos acá y tenemos un pequeño portaobjeto. Por debajo tenemos otro. Y para los señores fumadores, el encendedor. Llegamos a la palanca de cambio de un tamaño realmente largo, pero en una buena posición cómoda. La caja de cambio es manual de 5 velocidades, procedencia alemana, denominación C-Track. Tenemos este portaobjeto que lo podemos cerrar y ocultar. Y si no, tenemos para llevar dos botellas o dos vasos. En el centro, freno de mano. Un apoyabrazo para las dos personas que viajan adelante. Bien amplio. Lo levantamos y tenemos un portaobjeto. A la derecha tenemos la misma bagueta que comenzó en este lugar. Continúa acá en Similogal. El IVA que le dije. Y aquí podemos llevar los papeles del vehículo. Vamos hacia arriba. Para destacar, perdón, a la derecha también el acompañante tiene el amarillar para poder subirse a la camioneta. Vamos para arriba y tenemos dos parasoles removibles con el correspondiente espejo. Luces, individuales de lectura o en este caso múltiples. Y aquí tenemos para poder llevar nuestros anteojos específicamente en este lugar. Bueno, te mostramos todo el interior. El confort de la Tunnel ya de serie. Ahora nos queda salir a probarla. Tenemos que ir a una brevísima pausa. No te muevas ahí en el próximo bloque. Seguimos con mucho más de Sobre Ruedas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.